Está bien, veo que tienes hielo, sí. ¿Sabes qué es? No, hombre, ¿qué es eso? Eso es un probador de joyas. Mira, él sí vive esa vida. Es un fraude. O sea, vamos, Brandon, ¿por qué harías eso? Es falso. Sí, es falso. Lo siento, no lo sabía. Stop talking about it for someone here. Está bien, tu secreto está seguro conmigo. ¿Estás seguro? Ahora, ¿eh? Busquemos otra víctima. ¿Quieres ir al arca de esta noche? No puedo. Mis padres están fuera. Debo estar en casa a las seis. Entonces iré a tu casa. Ya sabes lo que siempre dice tu mamá. Mi casa es tu casa. Solo habla con ella. No, eso sería raro. No puede ser más raro que la mires como un acosador, hermano. Yo, Teo, voy a probar tu cadena. Quiero ver si es real. Es real, pero está bien. Está bien, pura joya. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Eric. Me llamo Eric. Tienes una cadena, quiero probar. No, lo siento. Hoy la dejé en casa. Está bien. Ahí está Alicia. Vamos a hablar con ella. Oye, Alicia. ¿Por qué mentiste sobre no tener tu cadena, hermano? Sabes que es falsa. No puedo dejar que Brandon Mitchell se entere. No quiero que piensen que soy un chiste. ¿A quién le importa lo que él piense? ¿O cualquier otro? Solo sé tú. Sí, eres rico. No lo entiendes, pero está bien. Solo sal antes de que él regrese. Está bien, amigo. Amigo, no puedo creer que tu papá te regaló un Porsche. Sí, está padre. Solo trato de no presumirlo mucho. Bajo perfil. ¿Te golpeaste la cabeza? Si tuviera un coche así, todos lo sabrían. Me estoy cansando de este viejo cacharro, hombre. Ouch. Ay, olvidé mi libro de matemáticas. Está bien, regreso pronto. Hola. Eres Eric, ¿verdad? ¿Es tu coche? Ay, en realidad es mío. Está muy bonito. No sabía que tenías tanto dinero. Lo sé. Los Porsches suelen ser muy caros. ¿Es tu coche, entonces? Ah. Sí, lo es. La recogí la semana pasada. Mis padres son muy ricos. Tienen negocios en todo el mundo. De hecho, están en Londres cerrando un trato. Vaya, qué agradable. Seguro tienes una casa en las colinas y todo. Algo así. Hablando de las colinas, ¿te invitó Brandon a la fiesta hoy? Eh. Sí, pero no sé si voy a ir. Es que tengo una agenda muy ocupada, así que... Oye, Alicia. ¡Ey, tú! Hola. ¿Viste mi mensaje? Oh, ni siquiera me di cuenta de que me escribiste. Eh. Hablábamos con Eric sobre su coche nuevo. ¿Eres tú, amigo? Sí, la recogí la semana pasada. Qué chido, amigo. ¿Dónde la obtuviste? En la agencia de Porsche. Sí, lo sé. ¿Cuál? ¿No en Pasadena? Sí, esa. Pasadena. Porsche. Está genial, amigo. Mi papá pudo vendértelo. Él trabaja ahí. ¿Entonces? 0900 para la fiesta. Oh, de hecho, eso es lo que te escribí. No podemos hacer la fiesta en mi casa. Mis papás van a estar en casa. ¿En serio? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Alguien tiene una casa para hacerla ahí? No. Bueno, Eric tiene casa en las colinas. ¿Yo? Oh, sí. Sí, tengo. Qué genial. ¿Podemos hacer la fiesta en tu casa? No lo creo. Mis padres son muy estrictos. ¿Verdad? Pero en Londres no se enterarán. Vamos, Eric. Por favor. ¿Qué es lo que pasa? No, Eric. Sí. Sí. A las 10 de cero en mi casa, ¿ustedes creen? De hecho, manda los detalles en el chat del grupo. Nos vemos luego, amigo. Gracias. Dame una saleta. Gracias por organizar la fiesta hoy. Sí, claro. Voy a obtener tu número para la dirección. Sadie, perdimos el autobús otra vez. ¿En serio? Tendremos que caminar a casa. Nos llevará una eternidad. A menos que nos puedas llevar. Sí, claro. ¿En serio? ¿Harías eso? Claro, sí. Solo tengo que esperar a que llegue mi amigo Teo. Regresa. Consíguela un salvavidas. Gracias, Eric. Sí. Súbete. Yo, Eric. ¿Qué están haciendo Alicia y Sadie en mí? Mira, necesitaban un aventón, así que me ofrecí. Está bien, si te ofreciste. ¿Por qué están en mi coche? Pueblo tranquilo, amigo. Alicia Baker está en tu porche trasero. Alicia Baker, ¿sabes lo importante que es? Es enorme. No me importa si era Miley Cyrus aquí. Bueno, tal vez Miley, pero nadie más. Está bien, amigo. ¿Puedes ir de copiloto? ¿Me dejas manejar? Te explicaré todo después, te lo prometo. ¡Pam! Mejor no choques mi carro, compa. Probablemente no. Lo siento, amigo, pero Eric está intentando robarte a tu chica. No me preocupa ese perdedor. No, pero definitivamente algo está pasando con él. Voy a averiguar qué es. Está bien. Gracias por llevarnos, Eric. No hay problema. No sabía que vivías acá. Sí, nos mudamos hace una semana. Seguro tienes una casa más bonita. No, esto está bien. No te juzgo. Gracias. ¿Nos vemos en tu casa más tarde? Genial. Espera. A menos que quieran cenar con nosotros antes. Sí, vamos a la cafetería de Darla antes de la fiesta. Deberían venir. Sí, nos encantaría. Genial. Nos vemos a las siete. Perfecto. Nos vemos entonces. Chido, adiós. Adiós. Tenemos unos 30 segundos para explicarme qué pasa. Es una historia graciosa en realidad. No es tan gracioso. Entonces, podría haber dicho más. Insinué que el Porsche era, de hecho, mío. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Estás loco? Solo estaba tratando de impresionar a Alicia y Brandon. ¿Ok? Yo, amigo, no quise decir nada con eso. Eric, insisto en decirte que no debes tratar de impresionar a Alicia, Brandon o a nadie más. Solo sea auténtico. Céntrate en ti mismo. ¿Qué estás haciendo? Mi mamá salió. No debes saber que estoy aquí y no quiero que las chicas sepan que vivo aquí. ¿Cómo vas a evitar que tu mamá se entere cuando hagas una fiesta aquí esta noche? ¿Y has pensado en cómo vas a meter a más de cinco personas en tu casa? Sobre eso. Listo. Podemos hablar de eso después. ¿Después? Sí. Es tan importante. No es gran cosa. ¿Dónde están? Oh, Brandon y Asher. Deberían llegar pronto, pero siempre llegan tarde. Ahí están. ¡Hey! Hola. Hola. ¿No sabía que alguien más vendría? Sí. Es lo mínimo después de que Eric nos dio una ventona a casa y nos presta su lugar para la fiesta. Voy por una mesa. ¿Cuántas personas serán? En realidad, este lugar es barato. Vamos a uno mejor. Giovanni's. Pero Giovanni's es muy caro. Vamos. Más acorde a Eric. Oh, no. Darla es genial. Siempre comía en Giovanni's. Es perfecto. Es un lugar favorito. Oye, ¿qué haces? No podemos costear ese lugar. Sé que no podemos, pero quiero ver si tú puedes. Entonces, ¿qué? Yo, Alicia. Oh, está bien. Está bien. Eso estuvo bien. Aquí dejo esto, chicos. Cuando estén listos. Gracias, Alex. Es bueno verte de nuevo. Chicos, la cuenta es de $1,000. O sea, $200 por persona. Sí, yo no tengo ese dinero. Igual. No sé qué vamos a hacer. Listo, me encargo. Thanks. Chin, yo. Dejé mi tarjeta de débito en casa. Lo siento, chicos. Eric, ¿tú te encargas? Sí. ¿Todo? Sí. Vamos, hombre. Siempre andas en un Porsche, ¿no? Tú puedes. Te pagaré. Te lo prometo. Claro. Eric lo tiene. Gracias, amigo. Sadie. Sir. La tarjeta rechazada. ¿En serio? ¿Crees que podrías? ¿Puedes intentarlo de nuevo? ¿Solo? ¿Sabes qué? Podría ser el lector portátil. A veces fallan. Así lo intentaré en la caja para ti. Está bien, genial. Iré contigo. Teo, ¿podrías acompañarnos? Solo para estar seguros. Mira, ya sé lo que vas a preguntar y la respuesta es no. Por favor, solo ponlo en tu tarjeta de crédito. Brandon dijo que te pagaría. No es para tanto. No me hagas quedar mal frente a Alicia, ¿ok? Finalmente tengo una oportunidad con ella. Esto ya es ridículo. Después de esto, termino. Listo. Te lo compensaré, lo juro. Sabes que probablemente es mentira. Es todo lo que haces ahora. Muy bien, tienes un ganador. Sí, señor. Estaba muy lleno. Gracias por la cena. ¿10.0pm en tu casa? Sí. Dame un poco de tiempo para arreglar la casa. Apuesto a que tu dirección es 331 de Ronda Drive. Oye, espera. Sí. Esa es. Está bien. Nos vemos entonces. Bye. Shotspot. Eric. ¿Por qué tiene Brandon mi dirección? Está bien, puedo explicar. Ellos creen que es tu casa, ¿verdad? No puedo creer. Tú. Mira, sé que estás molesto y tienes todo el derecho, pero no sabes cómo es. ¿Que no sé cómo es? Sí, no sé cómo es ser un mentiroso patológico. No sabes lo que es ser yo. No tener dinero. Manejar un coche destartalado que apenas funciona. Vivir en un departamento viejo y feo. Solo quería ser el chico cool alguna vez. Hombre, lo siento. No debí decirles que sí desde el principio. Me dejé llevar por todo. Mira, hombre. Ser genial no es lo que tienes. Es lo que hay aquí. Quién eres por dentro. Eso es lo único que importa. Es fácil decirlo cuando tu familia tiene dinero. Pero está bien. Les avisaré que la fiesta se cancela. Alicia probablemente nunca me hable de nuevo, pero... Bueno, ni modo. Miren, todos deben irse a las 02.00 AM. ¿Me escuchan? Mis papás vuelven a las 0800 AM mañana. ¿Hablas en serio? Sí, hombre. Está bien. Sí. Y tendré tu lugar impecable antes de que regresen tus padres. Más te vale. Gracias. Te debo la vida. Y la otra vida. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué estás haciendo? Quiero que la gente crea que vivo aquí. No pueden entrar y ver tus fotos familiares. ¿Y has pensado en lo que pasaría si la gente se enterara? No se enterarán. Siempre y cuando me ayudes a esconder todo. Está bien. Tengo esta. No lo puedo creer. Me convenciste de hacer esto. Bro, ya se acabó. Has perdido a Slicia. ¿No crees que ya es hora de seguir adelante? Mira, amigo. Puede que haya acabado. Pero no para mí. Vamos. Esta casa es tan grande. Tan bonita. Sí, gracias. Es grande. Es bonita, pero trato de ser humilde al respecto, ¿sabes? Me gusta eso. Oye, esta casa es increíble. Es enorme. De hecho, nos perdimos. Pero encontramos algo interesante. ¡Puya! Si esta es tu casa, ¿por qué tienes fotos de la familia de Teo? Yo estaba. Ayudaba a Teo con un proyecto familiar. Antes. Sí, el proyecto de Teo. Claro. Sí, proyecto familiar. Qué bien. Está genial. Ya tienes tu cadena puesta. Probémoslo. Claro. Podemos hacerlo después. Estaba por mostrarlo a todos. Oh, no, es un comentario. Take a second. No, no, me refería a lo de la cadena. Es, es que es falso. Really? Ah, vaya sorpresa. Jamás pensé que mi tía me regalaría una cadena falsa. Pero bueno, no importa. La próxima vez usaré una de las mías. Está bien, amigo. Te engañaron. O quizá intentas engañarnos. Te dije que no sabía que era falsa. Puedo permitirme un Porsche. ¿Por qué comprar una cadena falsa? Déjalo en paz, Brandon. ¿Qué tal tu Porsche? Dijiste que lo compraste en Pasadena. ¿Verdad? Es curioso. Porque fuimos a ver a mi papá en el trabajo. Y nos dijo que cada persona que compra un auto tiene una foto en la pared. Así que buscamos. Y no vimos tu cara. ¿Sabes a quién sí vimos? Pío. Sí, Teo estaba ahí. Tío estaba ahí. Me estaba ayudando con el papeleo. ¿Detente? ¿Eres un fraude? Ese coche y esta casa no son tuyos. Chicos, puedo explicar todo. ¿Vale? Mamá. ¿Papá? ¿Qué hacen aquí? Se suponía que no regresarían hasta mañana en la mañana. ¿Por qué tanta gente en casa? Está bien, mira, déjame explicar. Ay, Dios mío. Brandon está diciendo la verdad. No puedo creer que mentiste, Eric. Sí, ¿cómo fingiste vivir aquí? Qué perdedor. Esta parte está mal. Vámonos de aquí. De todos modos, nos vemos luego, ¿vale? Te mensajeo. ¿Estás bien? Mira, no entiendo por qué mentiste. Para que me quisieran. Eric, no necesitas una casa bonita. Ni un coche lujoso, ni una cadena. Para ser querido. Vamos, Alicia. Sabes que no me habrías mirado dos veces si te hubiera dicho que ese Porsche no era mío. Eso no es cierto. Vivo en un edificio viejo. ¿Quién soy yo para juzgar? Siendo honesto contigo. Vivimos en el mismo edificio. Si hubiéramos llegado tres segundos después, mi mamá nos habría visto llegar en el Porsche y... me habría sacado de una oreja. Está bien, tiene chistes. Por eso me caías bien. ¿Te gusté? Supongo que ya no te gustó. No después de esto. Bueno, no decidiré hasta conocer al verdadero Eriche. Esto, Eric, no son tus posesiones lo que me impresiona. Es quien eres. Y tal vez pueda conocer a ese tipo alguna vez en la cena. Sí. Me encanta eso. Pero en cualquier lugar, menos en Giovanni's. Me llevará una eternidad pagarle a Teo. Podemos ir a darlas. La comida es mucho mejor. Y Brandon no está. Ay, gracias a Dios. Sabor a postre. Sabes, realmente nos engañaste a todos, Eric. No puedo creer que seas vecino de Alicia. ¿Verdad? ¿Podemos no hablar de eso, por favor? Es de lo único que han estado hablando todo el día. Oye, Alicia, ¿qué haces? ¿Estás con él después de todo? Es un falso. No tiene dinero. Por eso. Prefiero estar con él que con un abusivo. ¿De qué te ríes? Andas por ahí con una cadena falsa. Dijiste que no ibas a decir nada. Déjame verlo, hombre. ¿Qué haces? Amigo, quita eso. Wow. Has estado burlándote de la gente por usar joyería falsa, pero tú llevas una cadena falsa. ¿Por qué harías eso? Ya que hablamos de falsedad. Chicos, su papá no es el mejor vendedor. Es el conserje. No lo crean. Eso es mentira. Oye, Asher. ¡Yay! Fue un giro inesperado. Sí, lo siento. Si él solo fuera él mismo, a la gente le caería mucho mejor. ¡Guau! Eso es muy interesante. Deberías hacer un podcast. Solo digo. Aprendí mi lección. Bien. Hola, chicos. Hola. ¿Qué les ofrezco? Voy a ser sincero. ¿Qué es lo más barato que tienen en el menú? Frise. ¿Qué es lo más barato que tienen en el menú? Gracias por ver el video.